Pues bueno amigos, estamos aquí con una más de nuestras invitadas e invitados de este disco que la verdad está resultando toda una aventura. Uno dice que cuando ya tiene las cosas hechas, pues va a ser como más fácil, más sencillo. Pero esto no ha sido fácil, pero ha sido súper divertido. Y pues la verdad es que de manera personal, contar con la figura, el talento y la persona de Jimena Herrera es un regalo maravilloso ya, todo el mundo sabe que la adoro, que le quedo mucho y se lo digo de verdad porque yo suelo soltar teadoras, como soltar flores en los conciertos pero no todas las flores, ni todos los teadoras tienen, tú y yo tienes. Gracias Carlos, de verdad, mi admiración total para este hombre que de verdad lo único que ha hecho es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y yo voy a estar donde está, gracias a tanto trabajo. Así que gracias por invitarme, de verdad es un honor para mí poder cantar. Gracias Jimena, una canción maravillosa del maestro Rubén Namado, una canción que se llama Piel de Azúcar, es una canción de esas, de ese ramillete que el maestro José José siempre traía para el público y con un arreglo espectacular de un muchacho de Paco Banegas, un muchacho zacatecano mexicano grabado por la familia Ramos, que como ya te contaba que son los que están en los metales y pues me siento muy afortunado de compartir este regalo que yo estoy preparando para el príncipe y sobre todo para sus compositores, para gente como Alejandro, José María Napoleón, un tal Álvaro Carrillo. Bueno y a todos tus fans, hazme el favor, o sea, es un regalo especialmente para toda la gente que te sigue. Gracias. Chicos, continuamos, estas son las cápsulas informativas de las Juevas del Príncipe. Loreta y Mola, volvemos al estudio contigo. Bye. Te recuerdo todavía, con la cara desvelada, la ternura en tu sonrisa, y el verano a tus espaldas. Era casi de mañana, me dijiste hasta luego, te marchaste lentamente, convirtiéndote en recuerdo. Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada, y tu piel de azúcar en mis labios, se vuelve salada. Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado, y no me resigno a perderte de brazos cruzados. Es imposible olvidarte. Todo el tiempo transcurrido, me lastima íntimamente, y pensar en tu regreso, me resulta insuficiente. Para mí no hay nada eterno, y pienso en estar contigo, nada más que por salvarme, y creer que sigo vida. Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada, y tu piel de azúcar en mis labios, se vuelve salada. Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado, y no me resigno a perderte de brazos cruzados. No, 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 no. No, 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 no. Mis manos no pueden, mis ojos te extrañan. Me dueles, me dueles Mis ojos, mis ojos, mis ojos te extrañan Me dueles, me dueles Me dueles, me dueles Gracias por ver el video.